Eh, que tonto allí en el fondo, comiendo caracoles, tío, ¿qué hace? Mamma mía. ¿Va a la loco, sí? Sí, sí. Ahora es un homo, loco. ¿Acho, dónde está? Es un homo, Lady. No es un homo, Lady, cabeza. Ha hecho rico, Lady, sin creer yo. Tío, me están borrando del puto hueco. Yo voy a un toque. Con los automáticos. Acho, de verdad, que es que no me encuentro uno solo. Siempre tiene que haber dos. Entra, entra. ¡Madre mía, flechita, chavales! ¡No! Me ha dado la triple y he fallado el cuarto. No, me ha fallado, no. He estado un toque como matar. Y para de oro. ¡No! Nuestra flecha... Yo voy la flecha es individual, ¿no? La mierda esta. ¿Cómo que es individual? Es una sola flecha, ¿no? Por lo que veo. Sí, eso es un sí. ¡No! ¡Hala! 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 ¡No! 2 por 1, triple down Que cabrones Joder, madre mía Buenísima Aguantad, aguantad Buenísima, se de nada Podéis animar a alguien A ver, nos meted, meted los dos, rápido, rápido Yo no, 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 meted los dos ¿Un toque? Vamos, vamos a activar Desactiva, Carlos Desactiva Annihilation Venga Venga Viene una por mi con cohetes Eh, mira la cid, eh Me dejaba tocaris Mira, mira la cid ¿No lo habéis visto, tío? Loco, loco, yo si le vi Con un francotirador lo mataste Con un francotirador y luego cañón de mano, eh, ojo, eh Sí, sí, sí He visto que has usado Algo que no era la lente Prometeo, tú Sí, está en la torre Está por ahí porque, para los que no tengan el DLC O el punto crítico es en Mercurio No No Sorpresa No, no, hijo de puta Sí, sí, sí Me perca Sí, sí Ya se acaba la partida, no me quedaba Yo tengo un bufro bastante bestial. Joder, hijo de puta. Empujando y pegando cargas de hombro para poder pasar el cojones. A ver, que te aparezcan por aquí. Y nosotros íbamos con una escuadra que te diga hostia puta que escuadrón ya tenemos nosotros. Ayúdame, que estoy sin vida. Tinso, 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 tinso. Tinso, tinso, tinso. A tu casa, buena. Otro, 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 otro. Buena. ¡Gracias! 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 Conex. Let's f***ing go. No, no tiene... no, no se le podría ni... no se le podría ni que llamar. Oh, ya le raso. Como no, es clavo, clavo! Que venía un tonto que tenía la mitad de tiempo que tu jugado, que le había metido al juego 400 pavos y tenía todo chetado, ¿sabes? Yo voy y mi triple ha sido mejor. Ha sido también de cadera. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está pasando? ¡Los guardiános están en la caja! ¡¿Quién muere más que un guardián?!